Yo escuchaba recién a la compañera diputada de los pueblos originarios y hablaba de los detes oscura, de los morochos, de los pobres o de los indígenas, que muchas veces a ciertos intereses concentrados económicos le gusta mostrar por la televisión a los pobres y a los negros cuando están solitos, desvalidos y llorando para demostrar que hay pobreza. Pero cuando esos pobres, esos negros se organizan, generan organización popular, trabajo, dignidad, entonces ahí ya le empiezan a molestar. Y entonces son tildados muchas veces de revoltosos o de organizaciones paralelas al Estado. Ahora miren cómo este zócalo de TN tergiversó los dichos de la Presidenta. Los pobres a algunos les sirven para mostrarlos llorando y pidiendo. Cuando ese pobre adquiere dignidad junto a otros y se organiza, y entonces en esa organización popular provoca demandas, pero además de provocar demandas, hace cosas que muchas veces debería hacer el Estado y la terminan haciendo ellos, entonces molestas. A ciertos intereses concentrados económicos le gusta mostrar por la televisión a los pobres y a los negros cuando están solitos, desvalidos y llorando para demostrar que hay pobreza. Pero cuando esos pobres y esos negros se organizan, entonces ahí ya le empiezan a molestar.